Regla número uno del intermedio es No te lo creas tanto No tomarme en serio las cosas No creer en clickbaits No decirle momos a los memes No más de seis horas al día No tirar como mala vibra Pensar antes de compartirlo Libertad Cotorrear y ver perritos y no violencia ni por ti Cuidado con el cárcel No tomártelo todo tan personal No mentir, honestidad Todos somos tan monstruos Saber dónde viene la información Si no estoy segura de cómo me quiero generar en la vida No sé tampoco cómo lo hago en el internet Todo es válido Sé libre No darle mis otros valkarios a un príncipe de Nigeria Si vas a pasar mi otro noche en la cara No lo hagas escordiar Sé tú mismo y chingue su madre la violencia